Es muy interesante porque las personalidades que se va haciendo esto, como la Mujer del Año, que se va a hacer en diciembre aquí, también el tema es elegir una persona que se destaque en la sociedad por alguna apuesta en valor diferente, un diferencial. Y estamos trabajando también, hacemos eventos solidarios en paralelo para recaudar fondos para, venimos de Salta, por ejemplo, con la hermana Clara, que estuvimos con la hermana Estela. Sí, la hermana Estela. Así que, bueno, estamos haciendo así eventos para recaudar fondos, para ayudar a, que tenemos bastantes necesidades. Yo hago mucho en Buenos Aires también, eso hago el Hospital de Niños, el Garajam, casi todas las fundaciones grandes de Buenos Aires. Bueno, la Mujer del Año es una personalidad que se elige, que ya van a enterarse un poquito más de cómo es la selección de esta persona, por qué características. Es como una aspiracional también, ¿no? O poner, elegir, tratar de que una persona que uno valora o que tiene cercana pueda llegar a ocupar ese lugar. Hace un ratito decías, trabajás mucho con las donaciones, con las tareas también solidarias. ¿Cómo ves a la Argentina hoy? Necesitada. La verdad que sí, creo que necesitamos estar todos más unidos. Basta de que la política nos divida. Y yo creo que todos poniendo hombro contra hombro. Este es un país hecho de inmigrantes y casi, bueno, toda mi familia es toda italiana, casi la mayoría de gente que nos rodea es gente que ha venido con una mano atrás y otra adelante. ¿Cuál? Mis abuelos casi todos vinieron alfabetos, sin zapatos. Y esa creo que es la... El tema es empezar a trabajar todos juntos y no estar más separados. Lo que yo creo que tenemos que... Somos un país federal, tenemos que estar todos unidos, mucho más que las distancias con los tiempos, con las situaciones económicas y sociales que han habido, es como que se ha polarizado la población. Y tenemos un país precioso, muy rico, y creo que tenemos que aprovechar más nuestra tierra para aprenderlo. Lo que pasa es que necesitamos, como todo, ¿no? La familia, que es el núcleo principal de la sociedad, que esté armada. Y papás presentes y hay muchos fragilos externos, como la droga, que impide que las familias puedan llegar a un buen puerto. Es muy difícil con el tema de todo lo que es la invasión mediática, no solamente de los medios de comunicación, sino social. Y creo que podemos ayudar si todos ponemos... Si cada uno aporta un granito de arena, se puede ayudar. Lo que pasa es que una sola persona no puede, o un político solo no puede. Hay una mujer que nos está viendo en este momento, que está en casa, y siempre hay alguien que te necesita. Y cuando uno ayuda a alguien, es bárbaro. ¿Vos sabés qué sanador? Sanador ver que otra persona necesita de vos y tal vez tu tiempo, que es lo más precioso que tenés. Te podés acercar a alguna fundación, a alguna iglesia, a alguien cerca tuyo, para ayudar a los chicos con la tarea. Viste que hay muchos lugares, hogares de día. Siempre hay lugares para ir y hacer ese rol maravilloso que es ser mamá, que es nada, mostrarles un poquito el camino con amor, sin interés.